Nilo yocan yela Yelo yocan yela Yelo miocotvideca Buñan puñan misga En el ira la mida Yema ya iri la Chisirampiaba Yelo miocotvideca Aba ña ña ziá ña Yela lai sham tanle kwa Chisir pum dum diyanu Vesapun alu nate Chau me fong sapa Kareli yela nera Chisirma ya taong lego neku Nama Chisir pum dum mam au Rolpuhi suo yue E mytero mama Yela ya yalava Te voy a dar un pey bar Me lo yo como y era ¡Suscríbete al canal!